¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Bueno, hoy os traigo en este nuevo videoblog, os voy a traer un tema que está también un poquito así... No de actualidad, sino en boca de bastante gente. ¿Cómo se es mejor piloto? ¿Cuándo se es mejor piloto? ¿Quién es el mejor piloto? Vale, esto ha salido a raíz de una persona que me comentó en las cajas de debajo de los vídeos, donde se hacen los comentarios, me puso como que había algún que otro piloto que... Como diciendo, va, a este piloto si lo pones a conducir un GT3 no es nadie, o sea, no es buen piloto, ya que si lo pones en otra categoría es un tomate. Me quedé un poco como flipando, ¿no? ¿Cuándo se es mejor piloto? Vamos a ver, mi opinión. En la realidad, tú por ejemplo, no pones a Fernando Alonso a correr rallies, ¿no? Sería un tomate corriendo rallies, por mucho talento que tenga. Vale, Fernando Alonso encima es el caso más raro, porque lo pones en un coche en la Indy, por ejemplo, o lo pones en otra categoría y se adapta muy rápido y conseguiría ser rápido. Pero igual no gana a la gente que se ha especializado en esa categoría. Por lo tanto, pienso que en eRacing y en el SimRacing en general, porque también engloba a otros simuladores, no eres tú mejor piloto por ser el mejor en GT3 y el que es mejor en el Skippy es peor piloto que tú. Hay categorías en las que se tiene que especializar la gente. Y me diréis, joder, Neki, el mejor piloto es en el que corre en todas las categorías y es el mejor. Pues no existe ese piloto. Hay pilotos que, por supuesto, que acabarían siendo muy buenos corriendo en todas las categorías. Son pilotos que tienen muchísimo talento y muchísimas horas de entreno y muchísimos años igual en el SimRacing. Pero, en realidad, yo creo que depende en la categoría en la que te muevas. Por ejemplo, una persona que elige la Skip Barber, que yo estoy corriendo en este momento, allí hay gente muy, muy, muy buena, muy buenos pilotos. Para mí, como es lo que corro, para mí son los mejores. Por ejemplo, Adaikova, Jordi Jr., Alfredo Malo, están los chicos de R70, está Derek, está Putu, está Edwin. Hay muchísimos, muchísimos pilotos que para mí son mi referente. ¿Por qué? Porque corro en esa categoría. Mira, yo me voy a veros en el MGT Oval, de Oval, nunca mejor dicho, y yo no tengo ni idea de quién es bueno. Me dices un nombre y te digo, vale, perdona, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Por qué? Porque no sigo esa categoría. ¿Para mí esos pilotos son los mejores? No, no, no porque no las sigo. ¿Por qué tienen que ser los pilotos de la categoría que yo sigo? ¿Por qué tienen que ser los mejores también en la otra categoría? ¿O en la otra, o en la otra, o en la otra? Todo no se puede correr. A Fernando Alonso, es que siempre pongo el mismo caso, es que le gustaría correr todo, supongo, ¿no? O a Carlos Sainz le pones a correr rallies. Joder, es que eres un tomate haciendo rallies, es que no eres buen piloto. A ver, perdona. A ver, el sin racing en general, y vamos a hablar ya de ir racing. En ir racing hay muchísimas categorías, hay muchísimas categorías. Por lo tanto, el mejor piloto de Skippy, ¿por qué no es mejor que el mejor piloto de GT3, o de V8, o de cualquier otra especialidad? Son igual de buenos. No puedes discriminarlos por... Este es muy malo porque no es el mejor en todas estas categorías. Joder, es que es absurdo. Es absurdo. Para mí, tú eliges la categoría que quieres correr, y si eres el mejor en esa categoría, para mí eres el mejor piloto de esa categoría, y serás un alien y el mejor piloto. Es que he notado como que la gente discrimina a la gente que corre en categorías que para ellos no son las categorías top. ¿Qué categorías top? Si todos los coches son igual, no igual de difíciles de correr. Hay coches más fáciles y más difíciles, pero hacer correr, hacer llevar rápido, llevar rápido un coche, por muy fácil que sea, es muy difícil. O sea, haríamos un campeonato de cabras, de dos caballos, de Volkswagen, de la cabra de dos caballos, y habría unos piques tremendos. Porque hacerlo y llevar rápido ese vehículo será muy difícil. Tú, puede haber coches que los manejes más fácil o menos fácil, pero hacer que ese coche corra y sea el mejor es muy, muy complicado. Por lo tanto, para mí no hay categorías top. ¿Categorías top? ¿Me podéis decir que es la categoría en la que más gente corre? Pues no. Igual es la categoría en la que más afluencia de personas tiene. Así de claro, no se le puede llamar la mejor categoría. Si Mundo GT crease un campeonato de Skip Barber, es que es porque es el caso que yo corro. Pero yo también corro formular, ¿no? Imaginaros que ahora en Mundo GT o la Liga Nacional de Escuderías o Super Pocito o cualquiera de las personas que hacen campeonatos. Estoy hablando, ¿eh? Hablo de Mundo GT, pues igual es el más reconocido por eso de que sale ahora Movistar y todo este tema, ¿no? Me entendéis todos, ¿no? Busquemos pies al gato. O sea, es así. Entonces, para mí es así, es así, no sé. Imaginaros que se crea eso, un campeonato de Skip Barber. Y todo Dios con la Skip Barber. Y todo el mundo corriendo la Skip Barber. Entonces, se crearía un hype muy grande y todo el mundo a correr la Skip Barber. Y entonces, ¿el mejor piloto de Skip Barber sería el mejor piloto de simuladores? Que no, hombre, que no, que no. Y estamos hablando de Irracin. Que a una persona que es muy buena en Irracin le pones igual en R-Factor 2 o en Asetocorsa y no se adapta por las físicas o por lo que sea. Igual a Hutu lo pones en R-Factor 2 y es un tomate. Es que no lo sé, chicos. Es que la gente habla muy rápido y suelta frases lapidarias muy rápido. O sea, no, es que este es un tomate porque corre la Skipi. La Skipi a la gente igual se la suda. Pues vale. O el Mazda, la Global Mazda. O sea, hay gente que corre la Global Mazda. Y es que parece como que son las categorías bajas, las categorías rookies en las que empieza la gente. Como que se discrimina ese tipo de categorías. Hombre, a ver, ahí tenemos el ejemplo de la Liga Latinoamericana que ha sido ahora. Pilotazos Alien. O sea, mirar quiénes estaban ahí. ¿Quiénes estaban? Igual hay una persona que solo le gusta correr la Mazda. O sea, tú no puedes exigir a un tío, a Carlos Sainz Jr. No le puedes exigir que sea el mejor corriendo la Fórmula E, o la IndyCar, o la NASCAR. Joder, que estamos hablando de categorías diferentes. Habrá alguien en cada categoría. Y es imposible aprender todo y especializarse en todo. No sé, chicos, ya me pondréis en los comentarios lo que opináis al respecto. Ya sabéis que yo soy muy claro hablando y pienso que la gente tendría que usar más un poco el sentido común. No sé, chico, para discriminar a la gente, tío. O sea, recriminarles como, joder, tú no eres buen piloto porque no eres el mejor. No lo comprendo. No lo comprendo. O sea, para mí, que es la categoría que corro, ahora la persona que ganaría la primera división de la Skip Barber, para mí es mi dios. Es mi referente y mi ídolo. Y ha tomado por culo. Y para mí es el mejor piloto de Sim Racing de lo que yo corro. Así que, claro, igual que la Fórmula Renault. Es que no lo sé. Entonces, ¿quién es el mejor piloto? Podríamos decir que el mejor piloto sería aquella persona que se adapte súper rápido a todos los simuladores, dentro de todos los simuladores, a todas las categorías, y conseguiría ser rápido en todos los simuladores, en todos los coches, en todas las categorías, y siempre estaría arriba. ¿Por qué? Porque es un tío que se adapta rápidamente a todo, se adapta a cualquier cockpit, a cualquier situación, a cualquier modelo de coche, a las físicas las cogería echando leches. Ese podría ser el piloto más completo. Porque no ganarían todas. No ganarían todas. Olvidaros que no, que no, que no, que no. Que siempre pongo ejemplos. Que igual a Daikova le pones con el Fórmula Renault y necesitaría adaptarse, y necesitaría entrenar, y necesitaría ser rápido. Igual hay un tío que lleva 7 años dándole al Fórmula Renault el 2.0, o al McLaren al Fórmula 1, y no le tose. Entonces diríamos que no es el mejor. Joder, claro que no es el mejor. No lo sé, chicos. Para vosotros, ¿qué pensáis sobre el tema en cuanto a quién es mejor piloto? Supongo que estáis todos de acuerdo en que ahí a las categorías no las puedes echar abajo. No las puedes echar abajo. No, no, no. No estoy de acuerdo. En mi caso no estoy de acuerdo. Y como me chinó bastante el comentario, ¿por qué dije yo? ¿Pero qué dices, tío? Si yo no conozco a nadie, por ejemplo, la GT3, me diréis, joder, pues es igual una de las categorías más multitudinarias en eRacing en este caso, porque estamos refiriéndonos ahora ya no al sinRacing en general, sino a eRacing. Y digo, pero si yo no conozco a los que ganan en el GT3. Yo conozco a los nombres que ganan igual donde yo corro, o a lo que yo corro. Pues para mí son los mejores pilotos. Joder, que no. Que no, que no. Que igual en PlayStation 4 hay gente corriendo en HeadSport que se pone en eRacing y le da pal pelo a todos los que hay. Que no lo sabemos. Que es que no lo sabemos. Que es que hay muchos simuladores. Hay muchos simuladores. Y gente muy rápida en otros simuladores. No creo que a la gente se le tenga que llenar la boca. Cuando es el mejor de eRacing, entonces ya es el mejor de todos. No, 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 no. Y ya no estamos hablando de ser el mejor. Chico, que ser el mejor me da igual quién es el mejor. Sino echar por tierra a la gente que corre en diferentes categorías, tío. O en diferentes simuladores. Es que he oído a gente decir que no, este como corre en RaceRoom es un tomate. ¿Perdona? Pero si igual ese tío de RaceRoom no ha tocado eRacing en su vida igual se pone y le da pal pelo. Es que no lo sabemos. Igual es lo único que ha podido usar. O igual es en lo único que ha podido competir. Porque es lo único que igual se ha podido permitir. Que no lo sabemos, chicos. Que es que no lo sabemos. Igual hay un tío en Assetto Corsa en Playstation que es una auténtica máquina. No sé. ¿Les vamos a echar por tierra? Porque corren en otros simuladores. Que no, que no, que no. Que no. No, no, no me supo bien ese comentario. Entonces, bueno, me he dicho voy a hacer un vídeo al respecto. Ya veis del tirón. Sin cortes ni nada. Porque es que es lo que siento realmente. Echar por tierra unas categorías que para mí son una pasada. No, 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 es que el Skippy es muy fácil de usar. Todos a la Skippy y a demostrarlo. ¿No? Es que, joder, no lo sé. Que sí, que el V8 igual es un infierno de manejar. Y por eso es tan delicada la línea entre ser buen piloto y peor piloto. Pero, coño, que todos los coches y todos los vehículos tienen lo suyo. Entonces, es que el otro día estábamos entrenando con el Skip Barber en Zolder. Nunca mejor dicho, que es el coche de esta semana. Y salía uno diciendo, me cago en la leche. Esto es mil veces más difícil que el GT3. Pero que esto es un infierno. Así que no sé cuántos. Y de ahí fue el comentario de, no, no. Pero es que estos corren la Skippy. Joder, perdona, tío. Que no, que no. Que no es así. Entonces, bueno, chicos. Esto es lo que yo siento. Ya me pondréis en los comentarios. ¿Qué opináis vosotros al respecto? ¿Quién es mejor piloto para vosotros? ¿Cuál sería el piloto perfecto en el que podríamos decir esto? Este es el mejor piloto. El que hace esto, esto y lo otro. ¿Y qué opináis respecto a que la gente demolice otras categorías cualquiera? E incluso también criticar un poco a otros simracers que están en otros simuladores o en otras plataformas. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de opinión. Yo soy muy claro hablando. Os lo he dicho muchas veces. No me callo. Y bueno, intento ser lo más honesto posible con mis comentarios y con lo que siento. Así que si os ha gustado el vídeo, darle pulgarcito arriba que me ayuda un montón, ya lo sabéis. Y si os mola lo que hago, os suscribís. ¿Vale, chicos? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!